Ha cambiado notablemente y radicalmente la fisonomía de la última vez que ustedes estuvieron acá. Como recién hablamos durante la recorrida, quienes venimos todos los días nos asombra el cambio que hay, que se produce día a día, semana tras semana. Mucho más estimo yo que debe ser para ustedes que no son de venir tan seguidos por estos lugares. Acabamos de recorrer, como bien decía Freddy, lo que es la obra propiamente dicha desde el interior y recorriendo todo lo que es la parte interna y exterior y lo que podemos observar aquí en el acceso principal. Recorrimos lo que son las siete habitaciones que cuenta esta nueva obra, este nuevo sector de internación y ampliación del Hospital Pedro Suchón. Cada una cuenta con baño privado. Ya pudimos observar también que está colocado el mobiliario de cada una de las habitaciones, lo que sería el placar con alguna mesada. Falta lo que es el detalle del tablero donde se conectaría lo que es el sistema de oxígeno y aspiración central con el que va a contar cada una de las habitaciones. Ya se hizo las primeras manos de pintura, quedando la última para justamente el final, una vez que ya no haya que hacer ningún tipo de intervención en las habitaciones. Recorrimos el pasillo de circulación que conecta con estas habitaciones. Falta colocar tal vez, como le comenté, una abertura que va a dividir lo que es el pasillo de circulación propiamente dicho con el resto de las obras. Pudimos observar el office limpio y el office sucio, también que ya cuenta con parte del mobiliario, falta la que es la parte de la mesada y demás. Algunos detalles técnicos se los vamos a dejar a Gabriela que lo comente. Luego pasamos a ver lo que son los baños públicos, que nunca han contado este edificio, más allá de lo que se han construido hace unos años en la gestión anterior aquí en el hospital. Vimos lo que es la nueva admisión, el pasillo de circulación a rampa de 15 metros que conecta con lo que es la edificación anterior, donde está la sala de guardia que fue remodelada durante la gestión anterior del ingeniero Plasenzotti y lo que va a ser la nueva sala de espera. También aquí a nuestra espalda, a mi derecha, está lo que es el ingreso de las camillas y hay una sala que se le llama triage donde se harían las primeras intervenciones y luego se derivaría de acuerdo al caso. Lo más importante, creo que se nota en el cambio que vemos aquí en el acceso. Como pudieron observar, se hizo la pavimentación de la cuadra de acceso a estas obras. Se terminó lo que es la pavimentación de la zona de acceso, obras y estacionamiento de las ambulancias, que es donde estamos ahora ubicados bajo el techo, donde faltan las terminaciones de cielo raso, iluminación y demás. También se llevó adelante la construcción y la pavimentación de lo que va a ser el sector de estacionamiento vehicular, como así también el sector de estacionamiento de motos y de bicicletas. Se llevaron adelante también las obras de la vereda de acceso que conecta esta nueva edificación con lo que es el centro de salud y el resto de las veredas internas y perimetrales, propiamente dicho, del edificio. También se ha llevado adelante ya para aprovechar el clima, más allá de que la lluvia por ahí se está haciendo desear, se ha hecho toda la ornamentación y se ha realizado la plantación de lo que es el espacio verde que compone este edificio, con la plantación de distintos ejemplares, en las instalaciones y la creación de pequeños jardines y demás. Así que está la obra bastante avanzada, recalcar cómo lo hacemos cada una de las veces. Esta obra la estamos llevando adelante, junto con las otras que hacemos desde el municipio, con recursos propios, con recursos de todos nosotros, los sanjardinos, sin ningún tipo de aporte del gobierno de la provincia. Y eso tiene que ser muy importante y nos tiene que llenar de orgullo y de satisfacción de poder generar este tipo de obras, una de las más importantes, si no la más importante en la historia de nuestra ciudad, con recursos propios. Estas obras generan mucha mano de obra, gran cantidad de puestos de trabajo y sobre todo el movimiento de fondos multimillonarios en los distintos comercios de nuestra ciudad, con la compra de los materiales. O sea, es impresionante la cantidad de mano de obra directa e indirecta que genera esta obra puntualmente, pero también no nos podemos olvidar de que estamos llevando adelante con la construcción de 27 viviendas del programa municipal de hábitat. Aprovechando de mi parte, después le cedo la palabra o alguna pregunta que quieran hacer, que estamos en este lugar y que también tiene que ver, en próximos días, si Dios quiere, va a estar llegando a nuestra ciudad la nueva ambulancia equipada como unidad de terapia extensiva móvil que hemos adquirido hace un tiempo con recursos propios también de nuestro municipio, con recursos propios de todos nosotros, porque veíamos que era una necesidad imperiosa de poder contar con esa unidad aquí en nuestra ciudad, no solamente por los servicios que pueden prestar a los sancabrinos, sino a toda la zona de influencia que se atiende aquí en este lugar. ¿Y por qué tomamos esa decisión? Primeramente porque, vuelvo a repetir, veíamos que era una necesidad importante y otra de las cuestiones que nos llevó a tomar esa decisión fue que la provincia, el gobierno de la provincia, adquirió unidades similares a las que adquirimos nosotros y fueron entregadas en distintas ciudades vecinas, como por ejemplo Esperanza, Galvez, Coronda y a San Carlos no ha venido a ninguna. Atendiendo también a esas situaciones que tomamos una decisión que creemos que es muy importante y si Dios quiere y todo va bien y se terminan con todas las tramitaciones correspondientes de homologaciones y demás, el patentamiento, bueno, todo lo que es el equipamiento y carrozado propiamente dicho, la unidad de los próximos días las vamos a tener en nuestra ciudad. Obviamente los convocaremos para que puedan participar de ese acto, así que de mi lado, aguardando si hay alguna consulta o les cedo la palabra a Gaby, a Tito, les agradezco el haber venido acá y que podamos recorrer las obras y que a través de ustedes toda la comunidad pueda tomar noción y vuelvo a repetir algo que dije la última vez que estuvimos acá. Espero que la comunidad tome dimensión realmente de lo que significa esta obra para nuestra ciudad y de lo que teníamos y lo que vamos a tener y con la satisfacción vuelvo a repetir de habernos hecho con recursos de todos nosotros, de todos los sancarlinos sin ningún tipo de aporte por parte del gobierno de la provincia y eso es lo que nos tiene que llenar mucho más de satisfacción y ojalá, vuelvo a repetir, tomemos conciencia de esta gran obra que si Dios quiere en pocos días más vamos a anunciar cuándo va a ser la inauguración propiamente dicho pero como dije estamos en los últimos detalles que son los que tal vez llevan más tiempo los que hay que empezar a coordinar una cosa con otra trabaja algo de la arquitecta para coordinar de que todos puedan hacer su trabajo de la mejor manera y que podamos terminar lo antes posible. ¿Cuánto se lleva invertido? Lastimamos que el costo final de la obra una vez que esté finalizada a valores de hoy estaremos hablando aproximadamente de 70 millones de pesos teniendo en cuenta con el costo que habíamos arrancado y con todas estas pequeñas debacles financieras y económicas que estamos teniendo en nuestro país estimamos que a valores de hoy una vez que esté la obra finalizada rondará más o menos los 70 millones de pesos. ¿Cuánta gente ha trabajado aquí teniendo? Mirá, tendríamos que tal vez empezar a ir al fino pero podríamos hablar de mano de obra directa e indirecta entre 150 y 170 personas con todo el movimiento que genera esta obra y tenemos que hablar tal vez de un número similar en lo que es la obra del programa municipal de Habita con la construcción de las 27 viviendas. Por eso recalco la importancia de generar este tipo de obras que es lo que tenemos que hacer quienes estamos al frente de un gobierno en este caso municipal es generar trabajo generar mano de obra a través de la obra pública y sin duda que acá la estamos viendo y superando con creces ese ítem así que la verdad que muy contento y bueno ojalá que pronto podamos estar aquí y tal vez en pocos días más poder anunciar ya la fecha de inauguración propiamente dicha para poder dejar habilitado esta obra que repito es una de las más importantes en la historia de la ciudad. Intendente ¿no inauguró ya este tramo que ya está pensando en una ampliación? Sí, sí la verdad que sí estamos ahí pensando en un proyecto que bueno que fuimos armando junto con la arquitecta Gabriela Vesco una vez que termine esta obra que es importantísima estamos pensando en una ampliación de la ampliación que sería una construcción hacia el lado sur propiamente dicho de esta nueva edificación pero bueno obviamente llevará su tiempo y su construcción pero estamos trabajando ya pensando en un futuro no sabemos si lejano o no lejano pero ya tenemos la idea y la propuesta de poder realizar más ampliaciones y realizar más habitaciones para poder incrementar la cantidad de pacientes que pueden ser atendidos en este lugar Arquitecta Gabriela Vesco teniendo en cuenta el recorrido de la obra ¿qué detalles quedan a realizar como los más importantes antes de inaugurar la obra? ¿qué es lo que sí o sí deben continuar en esta etapa que viene? Buen día Buen día Bueno, ahora como ustedes pudieron ver ya estamos casi terminando lo único que nos estaría faltando sería realizar toda la parte de cableado eléctrico y colocación de luminarias la colocación de los artefactos sanitarios y terminar con la parte de pintura los amoblamientos están instalándose está todo en marcha está todo ya encargado casi todo comprado así que es cuestión de coordinar la colocación de todas estas cosas todas las terminaciones de equipamiento exterior el equipamiento interior y ya con eso estaríamos terminando el equipamiento se hace cargo también el municipio el equipamiento también exacto todo lo que es mobiliario fijo y también los mobiliarios camas colchones y demás todo eso lo absorbe el municipio todo adquirido acá en San Carlos Gabriela eso la parte de mobiliario lo que se pudo conseguir aquí en San Carlos lo hemos comprado y lo otro hemos tenido que comprar fuera de la ciudad porque hay cuestiones específicas que no tenemos comercios que se dedican a ese tipo de equipamiento y aparte son equipamientos específicos para internación entonces debíamos también caer entre comillas en aquellos lugares que se dedican a hacer este tipo de equipamientos o que proveen estos equipamientos que lamentablemente no tenemos aquí en nuestra ciudad pero el equipamiento fijo ya sea placares amoblamientos de cocina de office todo eso son fabricados acá en San Carlos ¿Cómo ha cambiado el hospital desde bueno consultorios de dos por dos a todas las ampliaciones que se han hecho y llegar hoy no a esto sí buenos días no hay duda de que las imágenes que ustedes van a mostrar son más demostrativas de todo lo que se ha hecho tanto como decía Juanjo en la área del hospital viejo lo que se restauró digamos el pasillo vacunatorio los consultorios y los baños y bueno y esto es realmente como he dicho varias veces es la intervención más importante que ha hecho el hospital desde sus inicios así que bueno las palabras huelgan porque uno mira esto y ya se da cuenta de que esto es una una estructura que va a cumplir justamente con toda la norma de lo que es las instalaciones de atención de atención a las personas por eso es que por ahí las palabras huelgan porque bueno ya está prácticamente hecho pero bueno siempre falta algo y lo que en este momento está faltando o nos va a faltar es recursos humanos o sea esto se sigue ampliando y bueno y seguimos con la misma cantidad de soldados el personal no está complicado en cuanto a los nombramientos nosotros con el tema de la pandemia hemos tenido por la emergencia que se llamó se nominó contratos COVID pero vence en la hora el 31 de diciembre así que bueno va a estar muy difícil a partir de ahí poder trabajar con esta gran área nueva para tener una idea nosotros allá tenemos tres salas ya tenemos seis camas y acá vamos a tener seis salas siete perdón así que son 14 lugares de internación por lo tanto necesitamos mucho más gente y esas seis salas esas seis camas con esas tres salas que tienen las van a seguir ocupando bueno eso es es algo que en este momento no tenemos definido porque ya lo había dicho en su momento nosotros el centro de salud que está muy deteriorado lo establecimos justamente por el déficit de nuestro hospital como área de aislamiento de COVID o sea quitamos la escritora y pusimos camas bueno en algún momento tendremos que desalojar para arreglar entonces bueno la idea que tenemos nosotros desde el equipo de salud del hospital de poder hacer un área de aislamiento que hoy será COVID mañana no sé qué porque evidentemente vamos a tener varias enfermedades que van a ser o epidémica o pandémica entonces tenemos que seguir pensando en un área de aislamiento porque bueno esto es para el paciente sería no COVID o no infeccioso pero bueno todo eso es muy difícil porque bueno hay que hacer una intervención importante hay que hacer una rampa para que el paciente para acceder allá tendría que ser acceso hacia el este para que no se comunique con el resto del hospital o sea pero bueno todo eso es un proyecto que está bastante verde porque bueno no tenemos desde la provincia ninguna respuesta en cuanto a cómo llevar adelante esa intervención así que bueno estamos expectantes a que suceda muy bien gracias